Quiero decirte algunas cosas hoy Quiero que sepas que en mi vida te doy Que si te quiero, que si te adoro Y que el amarte, que me ha notado Tal vez no sepas Que siempre estoy pensando en ti Tal vez no sepas Que todo, todo lo aprendí de ti Y yo sé que nunca fui tan bueno como lo prometí Y perdóname Por todo, todo lo que nunca yo te di Y si tú quieres Que yo esté lejos de ti O si te quieres Enséñame a vivir sin ti Y sin quererlo Así todo se dio Y no te culpo Prisionero Esto fuimos los dos Y yo sé Sé que nunca Fui tan bueno como lo prometí Y perdóname Y perdóname Por todo, todo lo que nunca yo te di Si tú quieres Si tú quieres Que yo esté lejos de ti O si te quieres O si te quieres Enseñame a vivir Zindir 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 Zindir